Se pone agua en la mano y aceite. Sí, aceite. Se puede pegar y no se pega en la mano. Sí. Se puede pegar y no se pega en la mano. Esta es la que hizo Melvin, ya sabe. Melvin no yo. ¿Esa fue la que hizo él? No. Es más grande. ¿Cómo es el chicharrón? Lo muele. Ese lo molí, lo muelo y le pongo tomate. Lo muele. Lo muele.